Tercera competencia, 1.100 metros por arena. 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 TvD gana por medio cuerpo en el segundo Fast Rock. En el tercero, Juárez Bravo. En el cuarto quedó Tirrénico. Último, Paquito. Atractiva competencia, poquitos pero bueno era la característica de esta carrera. La tercera, el premio numeroso, el punto honor de siempre de Luis Rodríguez. Lo había pasado, el número 2 Fast Rock. Reaccionó en los metros finales por el lado exterior de la pista. Fast Rock por dentro y se queda con la ventaja solo, solo a pocos metros de la llegada. Gala el número 4, buena faena de Luis Rodríguez. Segundo Fast Rock que parecía el ganador en algún momento. Y la tercera ubicación sería para Juan Esbravo en esta competencia. Atractiva prueba, agradable y grato final. Tercera carrera, primero del 4, levanta TvD. Segundo del 2, Fast Rock. Tercio del 5, Juan Esbravo. Cuarto del 3, Paquito. Quinto del 1, Tirrénico. La tercera carrera fue ganada por Pex Cuexo del 3, a un cuerpo un cuarto del cuarto, a tres cuerpos y medio. Tiempo de un minuto, 7 segundos, 83 centímetros. Se da la partida, la tercera competencia, premio numeroso por los palos, Tirrénico en el primer lugar. En el segundo por fuera y a corta distancia, Paquito queda en la delantera. En el segundo levanta TvD, en el tercero Tirrénico, cuarto Fast Court. En el quinto lugar, Juan Esbravo. En la curva de los 900, a corta distancia por los palos, Tirrénico nuevamente queda en la delantera con medio cuerpo de ventaja. En el segundo Fast Court, en el tercero Fast Rock, en el tercero Paquito, cuarto levanta TvD. En el quinto, Juan Esbravo, girando la última curva e ingresan a tierra derecha, Tirrénico mantiene cabeza. En el segundo Fast Rock, en el tercero levanta TvD. En el cuarto Paquito, último Juan Esbravo. Fast Rock, a corta distancia, así quedó en la delantera con medio cuerpo de ventaja. En el segundo se ubicó, levanta TvD. En los últimos 300 metros, en el tercer lugar, Paquito, en el cuarto Tirrénico, en el quinto Juan Esbravo. En los últimos 200, Fast Rock mantiene cabeza de ventaja. En el segundo levanta TvD, en el tercero por fuera, Juan Esbravo. En el cuarto Paquito, último Tirrénico, por fuera a corta distancia, levanta TvD por los palos. Se defiende Fast Rock, cabeza a cabeza, por fuera saca ventaja, levanta TvD y gana por medio cuerpo. En el segundo Fast Rock, en el tercero Juan Esbravo. En el cuarto quedó Tirrénico, último Paquito. ¡Gracias!